Canciones para volver a vos Sonidos que quieren ver el sol Y tu corazón Y mi corazón Canciones para volver a vos Afuera se me hace tarde hoy Y tu corazón Y mi corazón Yo se fue el sonido del lugar Y no queda nadie más acá El futuro acecha y hay que escapar El diablo siempre juega en soledad Es cuestión del tiempo nada más Es cuestión de dejarnos llevar Canciones para volver a vos Y un disco que te dedico hoy A tu corazón Si me besas Yo se fue el sonido del lugar Y no queda nadie más acá El futuro acecha y hay que escapar El diablo siempre juega en soledad Es cuestión del tiempo nada más Es cuestión de dejarnos llevar Cambia el brillo de esa estrella Y una estrella sobre el mar Y una estrella sobre el mar Cambia todo lo menos Tu costado animal Y este el nombre muestra tu inseguridad Todo esto fue un espejismo natural Yo se fue el sonido del lugar Y no queda nadie más acá El futuro acecha y hay que escapar El diablo siempre juega en soledad No es cuestión de tiempo nada más No es cuestión de dejarnos llevar Tu voz se la llevó El día que pasó la historia Y nadie la encontró Cuando acordamos la memoria Y voy acá Trayendo las cenizas de un adiós La forma del amor Nos trae una armonía inmensa Y en cada sensación Nos llena de una sabia esencia De un nuevo Dios que va Los días han pasado y nunca más Verás que todo lo que hicimos fue jugar Los días en el mar Los días en el mar La presencia para amar Y vas trayendo el cielo a otro lugar Y cada sensación Me fue contando las historias Y la velocidad Y la velocidad Basada en sueños y en memorias El sol resplandece El pinar me hace verde Una vez más Una vez más Los días en el mar Los días en el mar Los días en el mar La presencia para amar Los días en el mar Y vas trayendo el cielo a otro lugar Y vas trayendo el cielo Y vas trayendo el cielo a otro lugar La forma del amor La forma del amor La forma del amor Del fuego donde arden las excusas Hoy voy a salir a buscar Nunca digas nunca ¿Qué puedo descifrar? ¿Qué puedo descifrar? Voy a buscar algo más Nena, tus ojos me gustan Quiero invitarte hasta acá Vamos a pasear No puedo estar más sin vos Fue cuando nos dijimos esas cosas Quizás Perdimos el tiempo Quizás 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 Nunca digas nunca Que todo puede ser Que todo puede ser Todo puede cambiar Si esto es verdad Para los dos Nena, tus ojos me gustan Quiero invitarte hasta acá Quiero invitarte hasta acá Vamos a pasear No puedo estar más sin vos Nena, tus ojos me gustan Nena, tus ojos me gustan Quiero invitarte hasta acá Vamos a pasear Vamos a pasear No puedo estar más sin vos Sabremos No puedo estaris No puedo estaris Enlist Sitting Nena, tus ojos me gustan Quiero invitarte hasta acá Vamos a pasear No puedo estar, no quiero estar más sin vos No puedo estar, no quiero estar más sin vos Como el agua cae de tu boca Las burbujas rompen y se explotan Los ríos que se defunden en el mar Las flores que comienzan a brotar Afuera hace frío y descoloca Adentro estamos cerca y se nota Las aves buscan nidos para estar Los hombres buscan algo en que confiar Y estar así Prendido entre tus brazos hasta el fin Completando el silencio que está Flotando en el espacio sideral Y que a través de tu alma brillará La forma del presente es inexacta Si abrimos el misterio de la vida No hay nadie que te pueda hacer feliz Pero puedo intentarlo hoy aquí Pero puedo intentarlo hoy aquí Y estar así Prendido entre tus brazos hasta el fin Completando el silencio que está Flotando en el espacio sideral Y que a través de tu alma brillará Que mañana mágica estará acá ¡Qué mañana mágica estará acá! ¡Oh! 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 .. ¡Oh! No quise hacerte llorar No puedo dejar de sentirte acá Cada segundo acampas Siento que vuelvo a brillar Si este es un sueño fugaz Quiero vivirlo con vos Que no hay un día en tu canción La quiero vivir y despedir al cielo Para llevarte a volar Hasta el sol Once y once en mi reloj No me olvido de tu amor Y aunque afuera oscureció Sé que todo irá mejor Vuelve a mí por favor Cada segundo acampas Siento que vuelvo a brillar Si este es un sueño fugaz Quiero vivirlo con vos Que voy a oír tu canción La quiero oír Y despedir al cielo Perdóname, es tu verdad Te quiero oír Y despedir al cielo Y despedir al cielo No hay un sueño Y despedir al cielo Y despedir al cielo Y despedir al cielo Y despedir al cielo No busco más historias Lo que hubo un tiempo atrás Se agota mi memoria Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte Fueron tantas noches perdidas con vos Y hoy quité tu foto de mi habitación Voy a dejar de amarte Ya cambié las cosas de lugar No quiero detenerme a pensar de más Y todo desaparece Y a dejar de amarte 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 Yo no necesito tu calor Y hoy estoy mucho mejor sin vos Ya no necesito tu calor Y hoy estoy mucho mejor sin vos Y a dejar de amarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero descubrirte antes que pase el río Algo más nos ha traído el frío Y ando descreído buscándole un sentido A esta realidad para quebrar este vacío Y además estoy acá, estoy anclado en este juego Por dos, nunca más me va a atrapar este silencio si te encuentro Te vi viajar, te vi desconsolarte en esta ciudad Te vi llorar, te vi cerrar los ojos y olvidarte de todo Y además estoy acá, estoy anclado en este juego Por vos, nunca más me va a atrapar este silencio si te encuentro Por vos, por vos Por vos, por vos Por vos Y además estoy acá, estoy anclado en este juego Por vos, nunca más me va a atrapar este silencio si te encuentro 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 Si te encuentro